No amigo, no me pegues, no me pegues, no me pegues, no me pegues, yo soy buena persona, yo soy buena persona, ay, yo soy buena persona, ay, ay. Y hola chicos y señoritas, que tal, como están, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un lindo día, tarde o noche, depende de la hora en la que estén en este video. Yo soy Andrés y sean bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy nos encontramos en este juego Llamado The Very Organizative Es decir, un ladrón muy organizado Pero bueno, la temática de este juego consta de que obviamente somos un ladrón, válgame la redundancia Cuyo cual está obviamente en esta casa Y tenemos que obtener los objetos de esta lista Como pueden ver, un Lounge Moor, no tengo idea de que sea eso Microwave, Headphones, Guitar, Game Console, Silver Candlestick TV and Goldberg Ok, la mayoría de las cosas están bien, la primera no la logro entender Y como ven, nos aparece Take TV Cuando es algo de la lista Nos aparece Take TV Y tenemos que hacer todo, bueno, tenemos que tomar todas las cosas de la lista Antes de que llegue el dueño de la casa Así que bueno, les quise traer este juego Debido a que se me hizo muy interesante Esa es la caja de electricidad como siempre Bueno, por el momento no creo que sea muy importante El chiste de este juego es que no siempre En serio, no siempre, o bueno, más bien la mayoría de las cosas no te las ponen en el mismo lugar Y perfecto, ya tenemos otra cosa La mayoría de las cosas no están en el mismo lugar Te las cambian, entonces el chiste es de que cada vez te cambian las cosas del lugar Y se te dificulta un poco más buscar todo Y aquí tenemos una caja fuerte Cuya cual no tengo la... esta la clave para abrirla Por lo que si trato de abrirla y fallo Si trato de abrir la caja fuerte y fallo Este... posiblemente suene una alarma Evidentemente Y terminé valiendo pene Así que... oh, perfecto Los audífonos, los audífonos No necesito la laptop No Necesito de aquí Esto no Oh, sí, esto sí Bien, 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 bien Esto no, esto no ¿Cuántas cosas de la lista llevamos? Nos faltan tres Perfecto Nos faltan simplemente tres Una barra de oro Leí al final Y que... una guitarra Y no sé qué más A ver, a ver Pene, 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 pene No quiero dificultarme ahora que ya estoy a punto De terminar con esto No encuentro la maldita guitarra Y posiblemente La Lounge Mover No tengo idea de qué sea Voy a desconectar la electricidad Obviamente el rojo no lo tengo que desconectar Pero es que en serio No sé qué sea una maldita Lounge Lovener Una guitarra No sé en dónde maldita sea este la guitarra Y ya llegó el dueño No sé por qué me estoy quedando callado Sinceramente Pero bueno, el dueño ya llegó a la casa Y no sé qué hacer No sé a dónde ir Probablemente Obviamente A la salida Tenga que escapar Pero no sé en dónde está el tipo este Acabo de cortar la electricidad Corre, 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 esperamos escapar con 1587, perdón, ya iba a decir 68, que ya dice contar, con 1587 dólares en 5 minutos y 11 segundos, vamos a intentar de una vez más, a ver si esta vez logramos encontrar las cosas de la lista, que como ya dije, estas cosas se las van cambiando los hijos de puta, para hacer el juego más difícil, obviamente, una botella de perfume, Red Wing, no sé que sea, una cámara digital, blender, ¿qué es eso? Brazalete, un anillo de diamante, una tableta y una barra de oro de nuevo, la barra de oro, como ya dije, posiblemente esté en la maldita, oh, la tableta, sí, perfecto, bueno, la tablet, porque luego hay gente que se enoja diciendo, no es que no es tableta, pinche indio, oh, es tablet, 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 algunas de las cosas que me están pidiendo, creo haberlas visto arriba, voy a llevarme la bicicleta para Mi pequeño hijo Timmy, sí, porque, porque yo tengo un pequeño hijo llamado Timmy, que necesita una bicicleta, oh, pero vean que hermosa señorita pixeleada, vean que hermosa pintura pixeleada, eres tan hermosa, y oh, vean que hermosa familia pixeleada, pero vean que hermosos recuerdos en pixeles, oh, que hermosa manera de guardar nuestros bellos momentos, de familia, en pixeles, oh, oh, otra cosa de la lista, El brazalete ya llevamos dos cosas, aquí está la maldita guitarra, estúpida guitarra, oh, en serio, estas últimas cosas ya se me está dificultando, y solamente son otra vez tres putas cosas, otra vez son tres putas cosas, la barra de Puta madre, ya llegó el tipo este, voy a cortar la electricidad antes de que este tipo entre El rojo nunca hay que desconectarlo, ley de vida, nunca desconectes el rojo Oh, un osito de peluche para el pequeño Timmy, esto hará muy feliz a mi pequeño Timmy Lo escucho cerca, pero a la vez lejos, lo escucho cerca, pero a la vez lejos, o sea, en serio, lo escucho a mi izquierda, lo escucho literalmente a mi izquierda, escuché que abrió algo, ay, no mames No, 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 no Corre, 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 corre Que no veo ninguna porquería Corre, 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 corre Necesito encontrar las otras cosas No, no, amigo, no me pegues, no me pegues, no me pegues No me pegues, yo soy buena persona, yo soy buena persona Ay, yo soy buena persona Ay, ay Corre, 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 no te he matado No te he matado, no te he matado, no te he matado Corre, corre, corre Ok, otra vez no obtuvimos las últimas tres putas cosas, pues nada, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado espero les haya agradado, pero antes de despedirme, me gustaría pedirles un favor, si así es, me gustaría pedirles un favor, me gustaría pedirles de favor que cada vez antes de salir, antes de que salgan de su casa, antes de que se vayan al cine de compras, etc, todos los objetos de valor de su casa, déjenlos a plena vista, y porque les pido de favor esto, porque antes de salir de su casa, recuerden este video recuerden que en el mundo hay muchos ladrones, y hay muchos ladrones con un pequeño Timmy al que hacer feliz, y solamente si hacen lo que les pido de favor, podrán hacer feliz a su pequeño Timmy, por favor por un mundo en donde todos los pequeños Timmy de todos los ladrones del mundo, sean felices pero no, ya en serio, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado, espero les haya agradado, y bueno pues nada chicos señoritas yo soy Andrés, y nos vemos en un próximo y nuevo video, chao Chau, 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 chau Chau, 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 chau